Mientras que en muchas partes del mundo, los niños salen disfrazados de su casa, a pedir dulces a las personas por el Halloween, en esos mismos momentos, pero en el Vaticano, se lleva a cabo una misa negra. El Papa Francisco, con una gran sonrisa en su cara, y con unas velitas prendidas, se prepara para hacer un ritual satánico, con unos niños, que fueron raptados de sus hogares. Pero disculpen al hombre, pues él solo está celebrando el Halloween. Está celebrando su 31 de octubre. Mientras tanto, en el Bohemian Grove, ubicado en San Francisco, California, los Illuminati, torturan y matan a bebés, y por último, los echan al fuego, vivos para alabar a su dios Molok. Pero también en este día tan especial, los 13 druidas, festejan el Halloween, haciendo magia negra, para seguir teniendo el control, sobre este mundo. Para terminar, tenemos el platillo principal, pues en estos momentos, los reptilianos, se dan un rico festín, de niños, así es, ellos se comen a los niños, recién nacidos. Es por eso, que entonces, el Halloween, es un evento tan importante para el mundo, y para la élite. Yo solo te puedo decir, en este momento, feliz noche satánica, de Halloween, feliz Halloween. Te puedo asegurar, que ahora mismo, el diablo está muy feliz, por el hecho de que ahora, estés festejando el Halloween. Después de estas anécdotas, te atreverás a seguir festejando el Halloween, y lo peor de todo, rindiéndole tributo a Satanás. Si lo haces, solo demostrarás, que le sirves, a tu padre y Lucifer. Feliz 31 de Octubre, y feliz noche satánica. Que estén muy bien.